Dicen que los adolescentes vivimos en otro mundo. Dicen que nos creamos el centro del mundo. Se dicen tantas cosas. Puede ser que el mundo que nos ofrece no nos gusta. No podemos crear un nuevo mundo. Efectivamente, un nuevo mundo. Dicen que a los adolescentes no les gustan las matemáticas. No es lo que nos da a los otros. Señoras y señores, les traemos directamente desde nuestra imaginación nuestro propio mundo para demostrar que las matemáticas siempre están ahí. Imprescindibles. Invisibles para muchos ojos. Pero nosotros con este vídeo os ponemos las matemáticas en primera línea muy visibles. Los cimientos de la arquitectura son las matemáticas. Como dijo Le Corbusier, uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Las matemáticas están en el corazón de la arquitectura. Por eso, los elementos de nuestro mundo son poliedro, prisma hexagonal, ortoedro, pirámide cuadrada, pirámide triangular y cubo. Sin olvidar los cuerpos de revolución. Cilindro, cono y esfera. Midiendo en sus desarrollos planos, hemos obtenido medidas directas y utilizando el teorema de Pitágoras, hemos obtenido apotemas y alturas. Por no tener desarrollo plano en la esfera, hemos medido su ecuador y dividiéndolo entre dos pi, obtuvimos su radio. Todas estas medidas nos han permitido calcular las áreas y volúmenes de las construcciones de nuestro nuevo mundo. En nuestro mundo utópico, el jabón es sostenible porque se hace aprovechando aceite usado y convirtiéndolo a través de una reacción química llamada saponificación. Hemos disuelto 10 gramos de sosa caustica en 40 ml de agua. En esta disolución, hemos ido añadiendo poco a poco los 50 ml de aceite filtrado. Se remueve hasta obtener una espesa pasta blanquecina y se deja reposar hasta que se enfría. Por último, añadimos colorantes y aceites esenciales para que tengan un bonito aspecto y agradable olor. Investigadores británicos utilizaron análisis complejo de redes para demostrar que los perfumes más populares son aquellos que presentaban combinaciones de vainilla, jazmín y almircle. Así, las matemáticas nos han dicho que perfumes gustan más. Os presentamos ahora nuestra bandera. Hay muchas curiosidades en matemáticas sobre las banderas del mundo. Según un estudio sobre 196 banderas realizado por Julia de Amichis, en el año 2022 se constató que El rojo es el color más popular entre las banderas, porque es un símbolo de poder, valencia, revolución y guerra en referencia al derramamiento de sangre en el pasado. La mayoría de los países tienen una bandera con forma rectangular en proporción 2-3 o 1-2. Lo cierto es que hay 21 modelos diferentes de proporcionalidad en las dimensiones que varian entre la 11-28, que es la proporción que guardan las dimensiones de la de Qatar, y la cuadrada 1-1 del Vaticano o Suiza. Dos cosas mueven el mundo, el amor y el dinero. Esta es nuestra moneda. Las monedas de nuestro mundo utópico son redondas, además de porque es más práctico, más fácil y más barata su fabricación, porque una moneda redonda es más cómoda de manejar y porque puede usarse en máquinas emprendedoras, entre otras cuestiones. Investigando, hemos aprendido que en el mundo existen 162 monedas oficiales. Salvo poquísimas excepciones, las monedas son redondas porque este formato nació en Grecia en torno al año 700 a.C. y para elaborarlas se utilizaba una esfera metálica de oro y plata que se colocaba entre dos cuchos que tenían grabada la cara de la moneda. A continuación, los expertos criados golpeaban dicho objeto esférico y salió una moneda relativamente redonda, ya que el material era maleable. Nuestro mundo también tiene un himno y las matemáticas están presentes en su composición. El himno de nuestro mundo es un vals creado con la ayuda de la combinatoria. Mozart creó un generador de valses. Escribió 176 compases numerados del 1 al 176 y los agrupó en 16 conjuntos de 11 compases cada uno. Cada compás del 1 al 16 se selecciona el correspondiente conjunto de 11 compases lanzando los dados y sumando su resultado. De forma que si la suma de los dados es un 4, se selecciona el compás número 4 de la primera columna. Para el segundo compás de la obra se vuelven a lanzar los dados, se suma el resultado y si se obtiene un 10, se elige el compás de la fila 10 de la segunda columna. Con este método, el número de posibles partituras es 11 elevado a 16. Este número es tan grande que si se interpretaran solamente 30 segundos de cada uno, entonces para agotar todas las posibilidades se tardaría más de 728 millones de años. Al sumar los números obtenidos al lanzar dos dados, no todos los resultados del 2 al 12 son igual de probables. Según la regla de Laplace, el resultado más probable es el 7. Las matemáticas siempre están presentes.